Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Los libros son como los amores, siempre hay uno que va a marcar toda nuestra vida. Un amor, un amor nos deja marcados para siempre. Con sus atenciones, con sus caricias, pero sobre todo con la personalidad de aquella persona. Y un libro, un libro con su contenido, con su enseñanza, con toda la ilustración que es susceptible de generarnos, nos va a dejar marcados para toda la vida. Amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que tener un libro a la mano. Pues los libros, amigas, amigos, son el mejor vehículo para ilustrarnos.